Sabroso El día que no me quieras Me lo dices rapidito Porque no quiero tener La cabeza de ese animalito Sabroso Ay sabroso Sabroso La franqueza vale mucho Y la mentira muy poco La franqueza vale mucho Y la mentira muy poco Si toques un mal camino Este hombre se vuelve loco Sabroso Ay sabroso Sabroso Más vale mi cariñito Que olvides que esto no es gozo Más vale mi cariñito Que olvides que esto no es gozo Y cuando estemos bailando Tú me dirás que sabroso Sabroso Ay sabroso Sabroso Aprende a bailar el sol Y tú verás que sabroso Aprende a bailar el sol Y tú verás que sabroso Aprende a bailar el sol Y tú verás que sabroso Y tú verás que sabroso Yo te invito pa' que tú puedas bailar Aprende a bailar el sol Y tú verás que sabroso Cuando me pides que te toques rumba Te pongo un sonrere que te es sabroso Aprende a bailar el sol Y tú verás que sabroso Es contagioso Aprende a bailar el sol Porque yo traigo el sabor Y tú verás que sabroso 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 Sentemos a ir Tocando un sol bien sabroso La Caimana La Caimana La Caimana Todo el que llega baila un monumento nacional Busca Rita a la Caimana solo por verla bailar Como baila Rita a la Caimana La Caimana Como baila Rita a la Caimana La Caimana Rita yo no sé qué tiene Con todo su movimiento Parece una rama ¡Gracias! ¡Gracias! La Caimana, como baila Rita La Caimana, la Caimana Bueno, en homenaje a los compadres y a Aragón Deliebre, vamos encima con su flauta Y el silbido mío ¡Gracias! 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 La Caimana, como baila Rita La Caimana, ella se mueve de aquí pa' allá La Caimana, ella baila bien sabroso A todos nos ponen a gozar La Caimana, y tiene a los hombres temblando La Caimana, con su movimiento particular La Caimana, oye Rita La Caimana, siempre tu santiaguero te va a tocar La Caimana, oye Rita Oye Rita, oye Rita Oye Rita, La Caimana Como baila Rita, La Caimana La Caimana, la Caimana, la Caimana Con rumor de palmeras, en la noche serena Al sonar de tambores, se prendieron las velas Y al sonar de la caimana, una linda morena Impregnada de luna, parase a su cadera Y así nació La Caimana, que en noche privia y serena Ya se prendieron las luces, pues terminó la faena De noche nace La Caimana, al terminar la jornada El titilar de las velas, puede llegar la alborada Oye mi amor La Caimana, a su cadera, el titular de las velas, puede llegar la alborada Voy pa' allá Díselo por allá No es fácil, ¿no? Los huracanes Me cumbian Leña que se acabó Con rumores de palmera En la noche serena Al sonar de tambores Se prendieron las velas Y al sonar de la caída Una linda morena Impregnada de luna Báranse a su cadera Y así nació la cumbianpa En noche tibia y serena Ya se prendieron las luces Pues terminó la faena De noche nace la cumbia Al terminar la jornada Y el tintila de las velas Muere al llegar las voladas Y esto va con mucho cariño Para el marito de Nueva York Vaya mansión ¡Farolero! ¡Farolero! ¡Huracanes cumbian! Marió la noche y terminó la faena Un sueño de tambores con mi morena Y así nació mi cumbia buena Morena, morena ¡Qué buena, qué buena! Y la noche terminó la faena Prendida la vela En la noche serena Y así nació mi cumbia buena Así nació, así nació Así nació mi cumbia buena Los huracanes Mi amor ¡Farolero! La noche serena ¿Dónde hay muchas mujeres? La noche serena ¡Farolero! Llegado ¡Malめ buenas Month! ¡Farolero! 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 Un sueño Br boot Róng YouTuber stickers Guantan ¡Dale, Matamoros! Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán? ¡Ay, mamá! Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Roma Cantan en llano Ya verás, ¿cómo no? Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes que los encuentro galantes los quiero conocer con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender ¿Dónde serán? ¿Dónde serán? ¡Ay, mamá! Son de la Roma Cantan en llano Son de la Roma Mamá, ellos cantan en llano El sonero más sublime para el alma divertir debería de morir, lo juro Quien por bueno no lo estime Son de la Roma Umba, umba, umba Ya llegó la Roma Umba, umba, umba Ya llegó la Roma Escucha, el rayo parte a la palma En el vientre y lo estremece A mí cuando me parece Después yo me vuelvo gallo Son de la Roma Cantan en llano Son de la Roma Mamá, ellos cantan en llano Desde que te vi venir Te conocí tu ventaja Tú serás buena al bañir Pero al sol no lo trabaja No puede ser Son de la Roma ¡Ay, ay, ay! Cantan en llano Son de la Roma Mamá, ellos cantan en llano ¡Olé, compadre! ¡Olé, compadre! ¡Olé, compadre! ¡Olé, compadre! ¡Olé, compadre! ¡Gracias!